A pesar de las bajas temperaturas en la región y la disminución de algunos aparatos electrónicos para enfriar el hogar, algunas familias comentan que sus recibos de luz son igual o incluso más altos que en la temporada de verano. A mí va mejor en el tiempo del calor que en el tiempo del frío. Una vez le dije yo al señor, oiga, no es justo que yo esté pagando 1.300 pesos ahorita en el tiempo del frío, le digo. Dice, pues así le llegó y así es, jefe. Un poquito, pues llegan bien altos, altos. Hasta el tope llegan, casi 2.000, 3.000 pesos les llegan. Cabe mencionar que no todos se acostumbran a decorar sus casas con luces navideñas o alusivas a esta temporada. Sin embargo, aquellos que están en proceso de colocarlos esperan que no les lleguen muy altos los recibos. Apenas los acabo de poner, a ver cómo me va en el mes que viene. Ahora para el día 20 pago el otro. 200, sí, algo. ¿Y cuándo te llegaba anterior? Oh, no, como de 400. O sea que se están ahorrando de abra esta temporada. Un poco, sí. Es importante mencionar que las familias que tienen luces verifiquen que todo el cableado esté en buenas condiciones y no tengan extensiones saturadas. Esto con el fin de prevenir incidentes. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video